Buenos días, aquí Javier Mauricio Salazar de técnicas para la autoestima.info Seguimos en el maratón de la autoestima Hoy estamos en el día 4, características de una baja autoestima Y basados en el libro de Christophe André y François Lelor La autoestima, amarse para vivir mejor con los demás Seguimos con las características de una baja autoestima De una persona con una baja autoestima A simple vista, son las características opuestas de una persona con alta autoestima Aunque con algunas variaciones Tiene la sensación de conocerse mal El individuo con baja autoestima tiene dudas sobre sí mismo Y al describirse se contradice y una y otra vez en su discurso Es decir, alguien puede decir Yo soy inteligente pero a veces no Yo soy bueno en esto pero tal vez no Y cosas así Habla de sí mismo de manera neutra Este individuo trata de no molestar a nadie De no mostrar sus defectos ni sus cualidades por temor de no encajar en la sociedad Tiene un discurso contradictorio de sí mismo Al estar inseguro de sus cualidades y al aumentar o imaginar sus defectos Tiene problemas para describirse a sí mismo y hacerse aceptar por los demás Tiene un juicio de sí mismo bastante inestable Lo que piensa de sí mismo depende de las circunstancias Puede sentirse bien un día y la mañana siguiente tener la impresión de que no vale nada Su juicio depende de su interlocutor Es decir, que cambia de idea porque las personas a su alrededor tienen otra opinión o otros gustos Evidentemente el inconveniente es que tiene una imagen borrosa e inestable de sí mismo Esto le impide funcionar en sociedad de manera eficaz Y le impide alcanzar sus objetivos o incluso fijarse algunos objetivos Pero, como todo en la vida, esto también tiene ventajas Y una ventaja es que se adapta a los interlocutores Tiene el sentido de diplomacia Al poner su punto de vista en acuerdo con los demás Puede ajustarse a la otra persona y normalmente es apreciado por esto Es apreciado porque es una persona que sabe escuchar a los demás Son malos inconvenientes que las ventajas de tener una baja autoestima Sin embargo todavía hay esperanza Hay tácticas y estrategias que pueden aplicarse para mejorar la autoimagen Todo está en nuestra mente Mañana vamos a ver la técnica del espejo Que sirve para mejorar la imagen corporal que tenemos de nosotros mismos Entonces nos vemos mañana en el día 5 de la maratón de la autoestima Chao